Creía que la casualidad nos había reunido Pero me temo que no fue así, esto ha sido el destino Por eso de la causalidad todo tiene un sentido La vida fluye como el amor, como el agua del río Cuando menos te lo esperas, ocurre lo imprevisible Ya sabes, to be water, my friend, y harás que sea posible Cuando menos te lo esperas, ocurre lo imprevisible Ya sabes, to be water, my friend, y harás que sea posible Hubiera dado todo por ti, porque nunca te fueras Pero en aquel momento fue así, diste la media vuelta Y me quedé perdido y sin luz, me sentí en la cuneta Pero del sufrimiento salí, renovado y con fuerzas A veces lo confortable es un poquito aburrido Nunca te estanques, vuelve a correr Como el agua del río A veces lo confortable es un poquito aburrido Nunca te estanques, vuelve a correr Como el agua del río Cuando menos te lo esperas, ocurre lo imprevisible Ya sabes, to be water, my friend, y harás que sea posible Cuando menos te lo esperas, ocurre lo imprevisible Ya sabes, to be water, my friend, y harás que sea posible Ya sabes, to be water, my friend, y harás que sea posible Ya sabes, to be water, my friend, y harás que sea posible